Hola Presentación en sociedad Este bajo es el X3M Maya, Pepe Hernández Maya Es mi bajo signature Diseñado, construido por un maravilloso ser humano Mauricio Caduto, italiano Híjole, déjenme les platico rápido la historia De qué onda con este instrumento Fíjense Usa pickups Bartolini El pre es un pre Aguilar Tiene un input Para auxiliar Y un output para audífonos De tal manera que ustedes se suben a un avión O a un camión Se conectan y se olvidan del mundo Porque la gracia de este instrumento Es que en menos de 3 minutos Se arma y se desarma Lo guardan en su estuche Que no es más grande que un estuche de violín O de viola Nunca van a tener problemas en los aviones Yo he estado viajando desde enero Con este instrumento Lleva ya por ahí de 8 grabaciones Ahorita justamente estoy haciendo la novena Miren, de hecho estoy grabando una rola mía Y es en esta onda de la Sifonquirrona chida Bueno estoy en esa onda Es el groove Con Quique Nativitas en la batería Ya lo van a escuchar ¿Qué más les platico? La historia Estábamos, o íbamos a tocar en Los Ángeles En el Dodger Stadium El festival Bésame Mucho Un festival con 3, 4 escenarios Enorme 300 mil, no sé cuántas personas Cientos de mil Y bueno Llegamos al escenario Al soundcheck Y un minuto después llega la mensajería Con Maya En su caja Y entonces bueno Me bajé del escenario Y entre mi bass tech Otón Y yo Hicimos el unboxing Y en menos de 3 minutos Lo armamos Lo afinamos Y no he dejado de sonarlo En diferentes contextos Y es una maravilla Créanmelo Estoy más que fascinado Miren ¿Qué más les digo? Pues chequen cómo suena esto Abrazote Abrazote Cállate 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 Cállate